Aunque usted no lo crea, ¿qué nos dicen? Que Marcelo Gigante, voley de todo el voley, está conectado. Hola Marcelo, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo están chicos? Por supuesto, un saludo muy grande y la verdad que lo de Boca fue apoteótico. El otro día estuvimos sufriendo mucho con el básquetbol. Pero bueno, somos así, nacimos para sufrir, los bosteros. Me sigue sorprendiendo cuando estoy en la bombonera y después de sufrir podemos sacar un buen resultado que la gente dice, como decía hace 50 años, a lo Boca, sufriendo. A mí me gustaría ya, como estoy viejo, sufrir un poco menos, pero bueno, si es por sufrir y ganar, sigamos. No, no, lo bueno es que sabemos que el corazón nos funciona bien porque estaríamos ya... No, la verdad que fue muy lindo, lo estuve mirando, los dos últimos robos de pelota, los dos últimos de Balbi fueron alucinantes, faltando nada, faltando nada. La verdad que divino. Y la verdad que lo que cuesta vale y me parece que esos son los triunfos que uno valora a veces más, más allá del adversario que era el último campeón. Sí, además, otro deporte como el volei, que había sido dejado absolutamente de lado, que hace poco el expresidente delincuente Angelisi dijo que si volvieran el básquet para él es solo un gasto. Creo que lo que se está demostrando es que todos los deportes son deportes, no gastos, y que una institución como Boca merece tener la mayor cantidad de actividad deportiva, tanto profesional como amateur, como le sea posible. Porque el volei también vivió eso de dejarlo de lado, ¿no? Sí, lamentablemente lo vivimos dos veces, no una en el 97 y en el 2014. Sí, feo, feo, porque imagínate que en el 2014 nosotros teníamos el 80% del presupuesto externo de una buena gestión que teníamos con el manager del club que conseguía de sponsors externos, o sea que el club estaba al 20% del presupuesto general del voleibol masculino, por consiguiente era peor todavía. No es que es solamente que te bajen, sino que te bajen con casi todo pago, y la verdad que la excusa fue rara porque no condecía con lo que sucedía en la realidad. Con un equipo, casi todos los jugadores del club, nacidos en el club, yo tenía jugadores que había entrenado de los 13 años, que estábamos en 2012, jugamos la final, que perdimos de la liga, pero llegar a una final para nosotros era ganar un campeonato por el equipo que teníamos, no solo por el nivel, sino porque veníamos con un equipo de inferiores prácticamente, generalmente es así, jugamos así. O sea que no era un gran gasto. El sinsentido era total, digamos, era una cosa de oponerse, por ya una cosa, digamos, insólita, ¿no? Porque no ven el deporte como una inversión, lo ven como un gasto, y el deporte es una inversión, no es un gasto, son cosas diferentes. Entonces lo ven como un gasto, no todos obviamente, pero es un club atlético, o sea, si estarías en un club, una sociedad anónima, es otro tema, pero este es un club atlético. Esa discusión tuve el otro día en la confitería con un socio, iba a decir salame, pero no, mejor con un socio, que no simpatiza obviamente con esta conducción actual, al grito de, Boca es una multinacional y no se la respeta. Me di vuelta y le dije, esto es una asociación civil, es un club. La falta de conocimiento de alguna gente y de conocimiento de lo que dice fundamentalmente, de que un club es también esto, es el básquet en la final, lo que vos estás contando de volei, las chicas de volei saliendo campeonas de todo, la piba de lucha el otro día, que eran los panamericanos, salió medalla de bronce representando a la selección nacional, eso también es Boca, y es Boca running, y es Boca todo. Yo te explico, exacto, y yo que viajo, como ahora estoy en Jacksonville, cerca de Orlando, dando clínicas, dando clases, te piden que uses la ropa del club para dar las clases. Estamos hablando de Estados Unidos y hablando con la gente que me trajo en el auto, veníamos hablando, cuando me fueron a buscar al aeropuerto, y hablábamos y me decían Boca, Boca, y le digo, ¿qué otro equipo conoces? Boca, porque viste que acá el fútbol, el soccer no se conoce, no es muy popular, digamos, el fútbol, ahora un poco más, pero antes no era popular. Y cuando en 2013 yo vine también a Miami, con un amigo hablaba y me dice, Marcelo, acá conocen a Boca solamente. Sí, River es un equipo, pero no tienen ni idea. Pero ni idea, pero esto es real, yo no voy a mentir, ni voy a ser más papista que el Papa, ni tampoco lo hago por una cuestión de demagogia. Marcelo, nosotros tenemos el tema de los consulados y nos consta de esto, porque hablamos permanentemente con la gente de los consulados de todo el mundo. Y la verdad que nos llama la atención, porque estar en Milán, y un tipo que es de Milán, y decir, yo soy hincha de Boca, porque vi la tribuna, vi la hinchada, y en Italia de quién soy. No, en Italia no soy de nadie, yo hablaba un castellano complicado. ¿Cómo aprendiste el castellano? Yo lo aprendí por ustedes, por Boca, con un tipo en Kuwait, un ingeniero kuwaití, que después terminó viniendo a Boca. Digo, la verdad que es una cosa extraordinaria. Mirá vos. Pero vos imaginate, perdóname, vos imaginate otra cosa, que nosotros como deporte, el volei, cualquiera, el básquet, lo que sea, también tocamos puntos, provincias, ciudades, pueblos, que el fútbol no llega. Obvio. Y para ellos, Boca, somos nosotros. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, te vienen toda la peña a verte, te llevan a comer asado. Nosotros, las veces que hemos ido a Azul, siempre nos ha invitado a la peña a comer asado. Las veces que hemos ido a Formosa, antes de la Copa Argentina, porque con la Copa Argentina el fútbol ya fue, o ya va. Pero antes no iba. O mismo Sarmiento de Chaco, donde estaba Kuki Capitanich, venían todos a ver volei, porque todavía el fútbol no iba. ¿Y qué venía? Todos los de Boca venían, porque era una forma de ver a Boca. No importa, la camiseta de Boca es la misma. O sea, después jugamos a ver volei, o lo que sea. Ahora, ¿cuál es tu trabajo en Boca? Porque hay directores técnicos del plantel de varones, hay técnicos del plantel de mujeres. ¿Cuál es tu rol específico hoy en el volei de Boca? Yo soy en la parte de la Liga Nacional, o la Liga de A2, porque esa es otra, para poder volver a la Liga Nacional. No es que solo que te bajan y al otro año elegís volver, o Martín Mendiguren dijo, Marce, quiero volver, vamos a volver a la A1. No, tenés que empezar en el Federal. Tenés que arrancar, pero no por culpa de Martín, por culpa de los que estuvieron antes. Entonces vos tenés que empezar en el Federal. Jugamos el Federal y lo ganamos. Ascendimos a la A2. Este año jugamos la A2. Es muy difícil ganarla el primer año que armás, porque aparte armamos un equipo con todos chicos de Boca y algún chico de Capital. No trajimos gente de fuera de Capital o fuera de Boca. Entonces, bueno, se tornó bastante difícil. No lo ganamos. Ascendía primero y segundo. No ascendimos este año. Y estamos armando el equipo para jugar otra vez la A2. Reforzarnos para jugar la A2 el año que viene otra vez. O sea que hay todo un proceso para poder llegar. Entonces, en Liga Nacional dirijo yo el equipo de Liga Nacional. En el Campeonato Metropolitano yo estoy como de General Manager, o sea de Manager de las inferiores, de Manager de los equipos de primera, y dirige a mi asistente. ¿Por qué se hace esto? Porque en algún momento Gigante no está más en Boca, o no está más en el voleibol, quiero decir. Y lo peor es irte y que no quede nada, que quede arrasado, que el técnico que venga abajo esté muy lejos de lo que vos sos. ¿Entendés? Entonces lo dejas a Boca parado y después te pones, empezás a levantar la mano diciendo, y me fui yo y desapareció el voleibol en Boca. Y yo no quiero que desaparezca. Entonces siempre los que están abajo tienen que quedar. Y lo mejor que te puede pasar es tener como asistentes a los mejores. Porque eso me exige a mí todo el tiempo capacitarme para estar siempre a la altura de lo que son mis asistentes. Y entonces mis asistentes dirigen el Metropolitano tranquilamente. Y aparte es por una cuestión de que antes los asistentes eran suponete del Sub-18, entonces en el Sub-18 hacían jugar a los chicos para ganar el Sub-18 y no para crear jugadores para primera. Ahora ellos son también... Esa es una discusión... Ahora son entrenadores de primera. Escucha, Marcelo, es una discusión preciosa porque la discusión central ahí es ¿qué formás vos? ¿Si formás equipo para ganar en las divisiones inferiores o formás jugadores que van a poder alimentar al equipo en la primera? Correcto, muy bien lo que decís, correcto. Pero ¿sabés cuándo el entrenador del Sub-18 tiene la visión de crear jugadores para primera? Cuando él está en primera. Ahí está muy bien. Ahí se da cuenta. Porque si no dice, bueno, que se arregle gigante, que los eche gigante a estos que son malos, ¿entendés? Que los eche. Correcto, es como si vos pones a un chico de, no sé, un metro sesenta de pivot, de cinco en el basque, ¿no? Por decir, debajo del aro. Sí, por ahí en Sub-13 o en Sub-15 puede jugar. Y cuando llega primera tiene que jugar de otra cosa, de base. Y ya no sabe jugar. ¿Y quién lo tiene que echar? Yo que soy el de primera. Ahora, cuando el de primera sos vos, empezás a crear jugadores para que vos, dentro de cinco años, que estés vos en primera, tengas a esos buenos. Entonces lo que creo es esa mentalidad. Porque lo formás con un compromiso. Lo formás con un compromiso. Boca tiene un cuerpo técnico en varones y en mujeres de lo mejor de la Argentina. Todos son nivel tres internacional, máximo nivel de entrenadores de la Federación Internacional. Todos trabajaron en selección. Todos. O sea, y es lo mejor eso. Boca no sabe. Boca sí sabe. Muchos saben. Pero muchos no saben. Martín sabe. Porque Martín dice, estoy tratando de que juguemos la liga porque sé que ustedes son los mejores, que ustedes crean jugadores. Entonces, digo, esto es importante. Primero sentirse admirado por los dirigentes, ¿no? Que eso no pasaba en otro momento. Te aseguro, te aseguro que en el caso de Martín es así porque nos lo ha transmitido. Él está encantado con el bolo y está encantado con tu figura, pero además con una figura señera, así que puede coordinar. Y sabés que, claro, y sabés lo que nos hace bien a nosotros, que a pesar de que nosotros no estamos en la elite en este momento y no ganamos, como las chicas, tenemos el mismo tratamiento de parte de Martín. ¿Me entendés? Y esto es muy importante. Porque no es solamente, ah, si ganás sos el más lindo y si perdés sos el más feo. Acá no pasa por ahí. Pasa por lo que trabajamos todos los días porque nos ve trabajando, nos ve entrenando, nos ve laburando con los pibes, nos ve que los pibes andan bien. O sea, y que somos gente seria, laburamos seriamente. ¿Se entiende? Entonces, esto es importante. Es difícil mantener los equipos, ¿no? Porque como en el fútbol, si bien con diferencias económicas, todo el mundo se quiere a jugar afuera, ¿no? Y sí, pasa lo mismo. O peor. Porque acá hay chicos, pero yo, todo mi plantel o estudio o trabaja. Ninguno vive del volei. Ninguno. Uno. Y si estarían a uno, creo que tampoco. Hoy en día. En otra época, sí. Hoy en día, no. Se fueron 150 jugadores de todos los clubes a jugar al extranjero. Más otros 50 entrenadores se están dirigiendo hoy en todo el mundo. Desde Emiratos Árabes a Chipre. A cualquier lado. No sé, donde te puedo decir, lugares insólitos. Pero bueno, es la economía que está pasando, el problema económico que está pasando Argentina hoy es grave para el deporte. Para todo. Pero peor, para el deporte. El deporte es como el nuestro, quiero decir, ¿no? No se puede competir con otros países. No se puede competir con otros países. Pero a mí me parece que... Mirá, yo te digo, nosotros acá tenemos una discusión muy seria en la radio. Siempre ponemos sobre el tapete esta discusión. Porque recién, digamos, el tema es si hay sociedades anónimas o si los clubes son de los socios. Esta es una discusión que tenemos arriba de la mesa. Nosotros primero creemos que la pasión no es una mercancía para discutir en el mercado. Esa es una decisión nuestra. La pasión es la pasión por el club y no estamos dispuestos a que se discute en el mercado. En segundo lugar, creemos que el club debe ser de los socios. Y en este sentido, nos parece importantísimo desarrollar al máximo toda la disciplina deportiva con la mayor cantidad de llegada posible a la mayor cantidad de población, digamos. Y esta discusión es una discusión que la venimos dando contra los que creen que las sociedades anónimas se pueden llevar por delante. Recién Héctor le decía una cosa curiosa, que es que el Manchester City, no terminó de dar las cifras, como son negociados y son negocios, tiene cientos de juicios, que decía Héctor, que en el caso de perder esos juicios va a tener que ceder todos los títulos. Y es así. Las sociedades anónimas son negocios. Bueno, es peor. En el caso de varios clubes de fútbol europeo, ya no son ni siquiera sociedades anónimas. Son clubes del Estado, ¿no? Como el PSG, como el City y tantos otros. El Inter que va a jugar la final, el chino que es su propietario, está desesperado por venderlo porque tiene una deuda apenas de 285 millones de euros. No, no, yo creo que se puede lograr algo mixto. Podemos lograr algo mixto. Es decir, bueno, el fútbol, que lo manejen de esta forma otros deportes, mixtos. Es decir, bueno, una parte puede ser que se maneje como una sociedad anónima, pero la pasión no se negocia nunca. Y el que tiene pasión tiene visión. Entonces, para poder avanzar tenés que tener pasión. No hay forma. O sea, si vos querés tener visión, tenés que tener pasión. Yo siempre digo la misma frase. El que tiene pasión tiene visión. Y la visión es más amplia. El potencial que tiene Boca en el mundo, que ahora lo está desarrollando mucho más, es todavía más grande. Pero ¿y cómo logramos entender el potencial que tiene Boca? Porque somos apasionados de Boca. Esto no es una cuestión de dinero. Yo del año 85 que estoy en Boca, como jugador y ahora como entrenador. O sea, yo pasé todas. Yo estuve con Coriliano, con Alegre y estoy hoy. Y la pasé toda, como jugador y como entrenador. Claro, ¿entendés? Vos hacés numerosas clínicas y talleres. ¿Se puede enseñar a ser armador, a ser receptor, a ser punta en el volei? Sí, por supuesto. Las clínicas se dan para equipos, se dan para entrenadores, pero acá en Estados Unidos las estamos dando para las propias nenas, o sea, para las chicas. Y hoy justamente nos tocó al otro entrenador y que está conmigo, los tres entrenadores, hay dos italianos y un muchacho de Portugal, nos tocó justamente eso, nos tocó la parte de armado, la parte de bloqueo separado, o sea, todo separado. Pero claro, claro, se enseña. El volei es un deporte donde dice el bajo no puede jugar, pero para defender no necesitas ser alto. Para recibir no necesitas ser alto. Para armar no necesitas ser alto, para sacar tampoco. O sea, necesitas ser alto para bloquear y para atacar nada más. Claro, correcto. Entonces, no es un deporte que no pueden jugar. No, tienen que ser buenos técnicamente. Que a nivel mundial Argentina es muy bajo, como media, pero somos terceros en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque técnicamente somos muy buenos. Ahora, ¿cuál es el tema, por ejemplo? La posición de las manos en el bloqueo. Porque yo veo el deporte, honestamente te digo, lo suelo ver el volei. Y hay cosas que, por supuesto, como le pasará a otro vindo al fútbol, que a mí se me escapa. Escucho que el relator dice, bien puesta, mal puesta. Por ejemplo, en el bloqueo, la posición de las manos es decisiva para que la puerta se vaya afuera, para un lado o para el otro, por ejemplo, digo. En general, el bloqueo siempre tiene supremacía al ataque sobre el bloqueo. Porque el ataque primero va con una mano sola, después que no hace una carrera lateral como hace el bloqueo, sino que hace una carrera frontal, viene con un impulso, salta mucho más, la toma más arriba. Cuando bloqueas una pelota muy buena es porque el atacante, en general, se equivocó. Atacó hacia abajo y lo bloqueaste. Pero siempre lleva la de perder, no digo que si, digamos, si hay una diferencia de fuerza, no. Pero cuando hay paridad de dos equipos que son parejos, se bloquea muy poco. Yo siempre le pregunto a los entrenadores nuevos de la federación, que yo les doy los cursos, y le digo, el mejor bloqueador de toda la liga, ¿qué promedio de bloqueo tiene por set? Y te dicen, cuatro bloqueos por set, tres bloqueos por set. ¿Cómo tres bloqueos por set? ¿El bloqueo si juegan? No, es muchísimo. Porque si bloquean tres, sí, claro, porque si bloquean tres bloqueos, cuatro por set, y juegan cinco set, hacen 20 bloqueos. Ningún equipo en el mundo hace 20 bloqueos. ¿Sabes cuánto es? 1,3. Entonces se creen que son cinco bloqueos, y es 1,3, porque el bloqueo va a tratar de perder. O sea, va a perder. El bloqueo está para marcar una zona y que la defensa pueda defender. Y además es casi seguramente un punto más todavía, porque el bloqueo, la defensa, viene de un saque tuyo. Es decir, que venís de ganar un punto y estarías ganando uno más si de ese bloqueo conseguís el punto. Es decir, que el bloqueo es lo que te permite seguramente ganar. Sí, bloqueo, defensa, contraataque. Si vos tenés la misma paridad con un equipo, el equipo ese recibe arma y ataca, 1 a 0. Sacan ellos. Vos recibís, armas, atacás, 1 a 1. Y así sucesivamente. Empatás. Y en el volei no se empata. ¿Cuál es la diferencia? El contraataque. Exactamente. El contraataque. O sea, ser el punto cuando vos tenés el saque. Vos sacás el equipo contra y ataca, y vos contraatacas. Si vos tenés en paridad, cuando un equipo es superior al otro, te va a ganar igual. Cuando hay mucha superioridad. Pero cuando no hay mucha superioridad y es parejo, lo que gana es el contraataque. Y el contraataque parte primero del bloqueo, después de la defensa, después del armado, después del contraataque. Bueno, estás haciendo una clínica. Estás haciendo una clínica para nosotros y para los oyentes. La pregunta que te iba a hacer era referida a esta, al juego ya directamente. En el tenis es casi decisivo el saque. Yo veo que en el volei no es decisivo a favor del que saca. ¿Sí? Depende. En ciertos países sí. Pero ya están bastante preparados los jugadores que reciben. Bueno, como en el tenis también tenés receptores o jugadores que son muy buenos en recepción de saque. Pero en el volei se está preparando mucho a los receptores y se agrega cada vez más cantidad de gente en recepción cuando es un saque muy potente y sobre todo un saque en salto y todo lo demás, ¿no? Entonces se agrega gente porque sí, la velocidad del saque ha aumentado radicalmente. Aparte ya ustedes ven la línea final y creen que el jugador cuando golpea la pelota la golpea detrás de esa línea. No, de esa línea pica, pero golpea la pelota dos metros adelante o tres metros más adelante. O sea que acortan la distancia. Al acortar la distancia tenés menos tiempo de reacción para los receptores. O sea, hoy el volei es otro deporte de lo que se veía hace muchos años. O lo que nosotros por ahí vemos a un nivel más bajo. Si vos ves al otro, ayer, el viernes, perdón, jugó la selección. Yo fui a ver la selección a Tecnópolis contra Cuba. Y cuando lo ves ahí a esos jugadores ya te das cuenta que es otro deporte. Cuba 3-0. Es impresionante. Sí, exacto. Es impresionante. Es impresionante. Ya es otro deporte a lo que yo jugaba cuando yo jugaba en Italia, por ejemplo, hace muchos años, ¿no? Ya pasaron tantos años en blanco y negro. Marcelo, se nos acaba el programa. Te queremos agradecer profundamente que, primero, que estando en Estados Unidos nos atiendas y que podamos desarrollar esta charla. Y la clínica de volei que nos has dado a nosotros y a todos los oyentes. Así que muchísimas gracias y que tengas una muy buena estadía allá. Abrazo enorme. Un abrazo, Julio. Saludo a toda la radio, a todos los oyentes. Y, bueno, aguante boca, que así seguimos remando. Seguimos remando. Vamos arriba. Así es. Mis amigos carnavaleros. Saludo grande. Vamos arriba. Saludos. Gracias. Chau, chau.